Buenos días Uriel, soy José aquí en Jacky Cooper Infinity y quería hacerle este vídeo de esta 2010 Murano, nada más para que vea la condición del carro para hacer 2010 pues está muy limpiecita muy limpiecita tiene 75 mil millas acá enfrente no tiene nada vamos a checar acá de este lado las llantas todavía están muy buenas no tiene ningún golpe fuerte ni nada que se le note si no sé qué tan nuevas son las llantas, persona son casi nuevas aquí atrás lo que tiene es un raspón muy ligero aquí atrás pero fuera de eso no hay nada más es all-wheel drive, significa que puede tener poder en las cuatro llantas bien limpiecita está acá atrás pasamos a este lado, igual no tiene nada todas las llantas están bien aquí lo único que encontré es que si tienen un golpe aquí en el ring yo creo de una banqueta o algo así pero nada, nada muy fuerte no afecta cómo maneja el carro ni nada otra cosa que me gusta del carro es que por adentro está bien limpia y que tiene un montón de equipaje tiene mucho mucho aquí también asientos de piel y la piel está bien cuidada tiene acentos de memoria aquí sonido voce las dos ventanas de delante son automáticas luego las dos detrás son de poder tiene botón para empezar el carro 74 mil millas bien aparte del sonido voce también tiene climate control para el clima también tiene acá arriba la navegación tiene para cd tiene para hablar bluetooth por el teléfono tiene asientos que se calientan y aquí está para el 4x4 aquí tiene para abrir su garage también y otra cosa que me gustó mucho es que tiene dos quemacocos bueno, espero que este video le ayude a hacer una decisión usted me puede hablar por teléfono o me puede mandar mensaje a ver, ahí me dice que piensa, ok? gracias gracias